Al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas cuando un tren de pasajeros casi vacío que estaba realizando pruebas chocó con un tren de carga y volcó en la localidad de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile. El tren de carga de ocho vagones transportaba 1,346 toneladas de cobre, mientras que en el otro tren habían 10 trabajadores que realizaban una prueba de velocidad, así lo dijo la empresa ferroviaria estatal. Según las autoridades, una investigación está en curso para determinar la causa del choque.